... ...es una iniciativa para fomentar todo lo que es el... ...el comercio en este caso de productos ecológicos... ...especialmente de productos alimentarios y artesanales... ...pues va a ser, bueno empieza hoy, es la primera edición... ...y va a ser el primer jueves de cada mes... ...de nueve a dos horas, a dos de la tarde... ...y la idea pues es que vengan productores de... ...tanto de productos alimentarios y artesanales... ...como de, perdón, ecológicos como artesanales... ...y también pues en, por lo menos hoy se va a regalar... ...cuatro cestas de productos... ...y bueno es una iniciativa entre el Ayuntamiento de Alcañiz... ...y la comarca del Matarraña... ...y la idea pues, como ya he dicho antes... ...pues es realizar labores de aproximación y de fomento... ...de lo que es la producción de la zona... ...o a nivel aragonés incluso... ...tanto a nivel ecológico como artesanal. ...bueno este es uno, al final pues es una de las actividades... ...que venían propuestas por la ciudadanía... ...en esas propuestas de participación ciudadana... ...que recogemos cada año en los presupuestos... ...y al final pues, bueno pues el equipo de gobierno... ...estamos satisfechos de poder ir dando respuesta... ...y poder ir haciendo todas esas demandas ciudadanas... ...que venían desde hacía mucho tiempo... ...y que siempre se quedaban en un cajón. Pues Omecima está participando en la colaboración... ...de los cauces de la implantación... ...de este mercado agroecológico alimentario... ...que tanto interés tenía en la zona... ...no solamente en Alcañiz... ...sino en toda la zona del Bajo Aragón y Matarraña... ...vamos a participar en otras actividades complementarias... ...convocando también a los productores de Teruel... ...también a las comarcas vecinas... ...porque ya tenemos los datos... ...y hemos apostado por ello en Aragón en tu mesa... ...entonces lo que queremos desde Omecima... ...pues divulgar este producto local... ...este consumo de productos de kilómetro cero... ...y que por supuesto que la gente esté... ...contenta y feliz con todo ello. Bueno, a la cestería ya hace más años que me dedico... ...que esto pero como hobby... ...y pues una iluminación de... ...esto es lo que me gusta hacer... ...y pues me voy a dedicar en esta vida... ...hacer lo que me gusta. Muy bien, te dedicas profesionalmente a la cestería... Sí, de momento. ...y vendes ahí en Valderrobrez. Vamos haciendo, de momento haciendo. Vale, muy bien. ¿Qué haces un poco con la... ...qué se puede hacer? Pues se puede hacer de todo... ...mira, aquí podéis ver... ...desde alpargatas, tangas, bolsas... ...que es lo más corriente... ...escobas, mochilas... ...botijos, cantimploras, alfombras... ...es que antes se usaban... ...los vegetales que tenemos alrededor... ...para hacer de todo. Muy bien, ¿qué esto es? Esto es esparto. Esparto, vale, de albacete te llega. Sí, voy yo a por él, no me llega, tengo que... ...voy a por él. Por aquí hay albardín... ...vale. ...que es el esparto que se conoce aquí, es diferente... ...si queréis por aquí os lo enseño... ...vale. ...que he traído así para la diferencia... ...este es más fino, el de aquí es más quebradizo... ...y el esparto que se cría por el sur... ...es el que venían los romanos a buscar. No, 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 no. Gracias.